Cien canciones y un millón de recuerdos Vamos a fundirnos en un caluroso y emotivo abrazo Junto al vaivén de las olas del mar del malecón Esto es en Maruca, Restaurant Bariloche, Avenida George Washington A la altura de Ciudad Nueva Amor, abrazos, cantos, bailes, nostalgia, votos Hermosas sorpresas son de las maravillas que te perderá Si no asiste a este maravilloso encuentro con todos estos sentimentales amigos Tercer encuentro de romanticones de cien canciones y un millón de recuerdos 2018 El domingo 19 de agosto no te puedes perder este sensacional encuentro Comenzando a las 11 de la mañana Y de ahí en adelante usted se gobierna El sol sale por donde le dé la gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!